Muy bien, y el día de hoy estamos visitando a nuestros amigos de la empresa de transporte Zanqui y para ello nos recibe el gerente general, el señor Walter Jurado. ¿Cómo estás señor Walter? Gracias por recibirnos. Muchas gracias por visitarnos. No, yo encantadísima de conocerlo, ya hemos estado conversando un poquito, pero quiero que usted por favor exprese a toda la comunidad. ¿Cómo así nace la empresa de transporte Zanqui? La empresa de transporte Zanqui es un producto nacional, capital nacional, es integrada por mi familia. Se forma en el año 2004 como empresa. Yo personalmente ya tuve una experiencia anterior a título como persona natural. Muy bien, señor Walter, ¿usted dónde es? Yo pertenezco al departamento de Ayacucho pero mi pueblo natural se llama Laramate, la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. ¡Guau! ¿Y cómo así? ¿Cómo así nace la idea de tener una empresa de transporte, de dedicarse a este rubro? Ahora dedicándome al transporte ya más de 25 años. Es el último negocio que estoy gerenciando. Ahí vamos con el acompañamiento y el apoyo de clientes principales. Muy bien, señor Walter. Ahora, ¿cuál fue la primera ruta con la que iniciaron la empresa? La ruta, la empresa se forma en Ica, en la ciudad de Ica. Se cubría la zona Lima, Ica, lo que se llama el Sur Chico. Desde Cañete, Chincha, Pisco e Ica, ¿no? Se forma en el 2002, se consolida como empresa el 2004. ¿Y cómo así se expanden, se extienden hasta Tacna? Casi todo el sur ustedes abarcan. Con el apoyo, vuelvo a dar, de los principales clientes, logramos hasta el día de día de estar bien fortalecidos en todo lo que es la zona sur grande. Muy bien, señor Walter. Ahora, yo veo aquí en su taller, un taller muy amplio, muy cómodo, más o menos un aproximado de cuántos camiones tienen ustedes. Vehículos, la empresa ya está contando más o menos con 42, 43 vehículos que son de la empresa. Muy bien. Y ahora, ¿ustedes transportan de todo? De todo. Desde una caja le hacemos llegar a su punto de ciencias. Desde una caja hasta cargas consolidadas, camiones completos para diferentes partes del país, aparte de que hacemos la ruta normal, que es el consolidado, desde Lima hasta Tacna, pasando pues por todas las ciudades de pura costa que tenemos en la actualidad, ¿no? Muy bien, señor Walter. Muchísimas gracias por darnos esos minutos de su tiempo valioso. Ahora sí, vamos a seguir conociendo un poquito más de la empresa de transporte Sankey. Ahora nos encontramos con Verónica Polo. Ella es administradora contable de la empresa de transporte Sankey. Verónica, cuéntanos un poquito sobre el software del sistema que ustedes utilizan. Sí, ¿qué tal? Mira, sobre el sistema que utilizamos ahora con Titanysoft, nos ha ayudado bastante en la parte operativa, ¿no? En lo que es las guías, en el proceso de registro, ¿no? De nuestros, de toda la mercadería, paquetería, bueno, de todo lo que se envía la carga con transporte Sankey para todos los diferentes destinos que tenemos, eh, Sur Grande, Sur Chico, ¿no? Eh, en este aspecto, el Titanysoft nos ha apoyado muchísimo porque incluso ahora último hemos hecho una actualización para que nos apoye con la parte contable también, que es el sistema, nos nos apoya con una descarga de todas nuestras ventas que tenemos a nivel, pues, Sur Grande y su Chico, todo lo que se factura, se factura por ahí, y el sistema nos apoya, ¿cómo? Mediante un Excel, hacemos las descargas y podemos fácilmente importarlo a nuestro sistema de contabilidad que manejamos en la empresa, ¿no? Y es mucho más fácil, más práctico, muchísimo más sencillo, la verdad, y el uso del Titanysoft para los, el personal que nos ayuda en la parte de guías, en la parte operativa, logística, nos ha ayudado un montón, todas las personas que nos ayudan, este, lo utilizan fácilmente, no se les hace difícil aprender, aprender. Exacto, y eso es muy importante porque teniendo un buen sistema, un buen software que nos ayuda a poder llevar todo a la parte interna de la empresa y que sea sencilla de maniobrar, que sea fácil, va a ayudar a que la empresa también crezca. Bueno, agradecemos al sistema y al señor Genaro que siempre estamos en coordinación, ¿no? Para alguna actualización que haya con el sistema, algún detallito, algún cambio que haga, siempre nos está apoyando, siempre la parte del soporte, siempre están apoyando, ¿no? Cualquier tema que haya, por favor, su apoyo, y están ahí, siempre están ahí, gracias. Qué bueno, qué bueno, porque pasa, pasa que a veces te venden el producto y se olvidan de ti, pero no, Titanisoft siempre está antes, durante y después. Claro que sí, sí, muchísimas gracias a Titanisoft, de verdad, nos está apoyando bastante. Hoy hemos estado con nuestro cliente Transporte Sanky, que hace servicios todo el sur del Perú, así que muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Chao.